En estas noches de frío, de duro cierzo invernal, llegan hasta el cuarto mío las quejas del arrabal. En estas noches de frío, de duro cierzo invernal, llegan hasta el cuarto mío las quejas del arrabal. Arráncame la vida, con el último beso de amor, arráncala, toma mi corazón. Arráncame la vida, y si acaso te hiere el dolor, ha de ser de no verme, porque al fin tus ojos, me los llevo yo. La canción que pedías, te la vengo a cantar, la llevaba en el alma, la llevaba escondida, y te la voy a dar. Arráncame la vida, con el último beso de amor, arráncala, toma mi corazón. Arráncame la vida, y si acaso te hiere el dolor, ha de ser de no verme, porque al fin tus ojos, me los llevo yo.